Bueno, bueno, ola de hijas chismosas, es hora de salir a pagar sus cerdas con la sociedad. ¡Ábrense, ábrense! ¡Ábrense, ábrense! ¡Ah, recuerden! Se aceptan propinas. Y pensar que viví para tener un registro penal. Si mi madre viviera, estaría contentísima. Recuerda que tu abuela siempre luchó por el voto femenino. ¡Exacto! ¡No viste lo último de nosotros, señora Boktosel! Vamos a volver a marchar y será pronto. Ay, tú toca tu tambor, todo lo que quieras que a nadie le importa. Y ni se te ocurra ir a marchar al programa especial, porque voy a llenar de guardias. Para que ninguna de ustedes se pueda acercar a más de 100 kilómetros a la... redonda. Redondas. ¿Bontoso el Belma? ¿Bontoso el Amber? ¿Nosotras? Señoritas, queden libres con las más sincerísimas disculpas del estado de Meryl Amber. Y los saludos, Iren... ...del gobernador. ¿De verdad? ¿El gobernador? Ay, el bueno de Miller. Salimos de la universidad, pero bueno. Si aquí las señoras Kinzai, si me permiten, me tengo que ir a producir un gran show. ¡Ah, ah, ah! ¡Kiki! Esto nunca pasó. Yo jamás estuve aquí. Ah, y gordita, voltea. Si tienes algo que decirle a mí, Link, solo ponlo en mis labios y yo con gusto te lo doy. ¡Ay, adiós, alquigordas! Pues sigo sin poder decir que me hayan caído muy bien. Tienes razón. ¡La castle se puso más agradable! Menos pesada. Señoras, ¿tienen mis cita? La fianza está pagada. Yo pagué la fianza. Pero, Wilbur, ¿cómo? Fácil. Y por qué, la tienda de broma. Ay, pero papi... Mi amor, ustedes dos son los que más amo en esta vida. ¡Fianza para todas! ¡Son libres! ¡Fianza para todas! ¿Se acuerdan del gobernador? ¡Ay, fue la señora Bontoso! Manipular el sistema judicial para ganar un concurso es patriótico. Pues yo no me voy a ningún lugar sin mi hija. No hagan más problemas y váyanse por las buenas. Está bien, papá. No pueden dejarme aquí para siempre. Además, tengo que pensar en muchas cosas. No, señor. Pues nos vamos y nos quedamos aquí. No podemos ayudar a traírse. Usted se atreve a tocarle uno solo de sus pelitos esponjados a mi retoñito. Y yo regresaré a enseñarle la nueva palabra. ¡Despeinado! ¡Aguanta, Tracy! No han escuchado lo básico de nosotros. ¿Tienes tanta suerte de perder de final de mate? ¡Adiós!